¿Habrá por ahí algún pacto en lo oscurito para no tocar todo este proceso desasiado? Tendrían que quitarles el registro a los cuatro precandidatos de Morena y a los otros dos. Eso es lo que dice la ley. Si la ley se cumpliera, eso sería. No sé usted, pero un periodista tan mal pensado como yo, el hecho de que la señora Tadej y toda esa corte que fue a visitar al presidente, a mí me dio muy mala espina. Desde luego que hay gente en el INE, en el nuevo INE, que está alineada con López Obrador. No todos, pero el problema va más allá. Yo lo que lamento es que en este gobierno la ley cada vez se cumple menos y en esa medida el Estado de Derecho se va debilitando, que es justo lo contrario de lo que prometió López Obrador. ¿Le salió el tiro por la culata o veremos a Marcelo haciendo esos desaguisados? Esto de haber ofrecido este cargo al hijo de López Obrador, me parece que efectivamente le salió por la culata, que quedó como alguien muy arrastrado al presidente. Antonio, ¿está cantada esta elección que no es elección, o esta precampaña que no es precampaña? ¿Es Claudia? Sí, creo que tiene ventaja Claudia. ¿Cuál es su ventaja? ¿Qué tiene el favor de López Obrador? Casi es su única ventaja, porque ni en personalidad, ni en capacidad de conexión, ni en discurso, me parece que sea buena. Yo creo que Marcelo la rebasa con mucho. ¿Podría haber un rompimiento? ¿En Morena se podría dar un rompimiento partiendo de Marcelo Ebrard? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Ya saben lo que tienen que hacer, además lo saben muy bien, que es enviar estrellas por Facebook, que es compartir esta información, darle like y, por supuesto, comentarla. Porque aquí siempre contamos con los protagonistas de la vida pública y política de México, y hoy no es la excepción. Hoy la bienvenida a una de las mentes más brillantes que hay en este país. Es nada más ni nada menos que don José Antonio Crespo, un historiador y analista político por todos conocidos. Muchas gracias, don José Antonio. Encantado, con mucho gusto. Don José Antonio, arrancó la contienda en Morena, o esto que es contienda, pero ellos dicen que no lo es, con candidatos que dicen que no son candidatos o precandidatos. En fin, un desbarajuste de alguna manera. ¿Cómo ve, José Antonio, este asunto? ¿Se está violentando leyes electorales? ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, yo lo veo muy mal porque efectivamente es una simulación para darle la vuelta a la ley. Una ley que paradójicamente impulsó López Obrador desde hace mucho tiempo, porque cuando estaba en la oposición no le convenía que se hicieran campañas adelantadas. Él lo que quería era que se restringiera al máximo la capacidad de hacer campaña, de utilizar recursos públicos, pero una vez en el poder, como suele suceder, ahora eso le estorba. Su propia ley le estorba. La quiso quitar en el plan B, no ha podido, no va a poder, y sin embargo se la pasa por algo. Porque ahora sí le conviene hacer campaña adelantada, ahora sí quiere ganar tiempo, y entonces se está llevando a cabo esa campaña, pero simplemente le nombra de otra manera para no incurrir en una violación abierta a la ley. Pero cualquiera con un mínimo criterio se da cuenta en el tribunal, en el INE, decir, oye, pues estás haciendo campaña para presidencial, nada más le cambiaste el nombre por una figura que ni siquiera existe en tus estatutos. Pero todo lo que la ley prohíbe lo estás haciendo, con cinco meses de anticipación a lo que la ley permite. Entonces estás violando la ley y la sanción que prevé esa misma ley para quien se adelante en un proceso de campaña dentro de ya un proceso formal de partido, no porque alguien diga quiero ser candidato presidencial, no, ahí no hay problema. Pero si un partido inicia un proceso formal para nombrar a su candidato con anticipación, esos candidatos se les quita el registro. Así lo dice la ley. Tendrían que quitarles el registro a los cuatro precandidatos de Morena y a los otros dos. Eso es lo que dice la ley. Si la ley se cumpliera, eso sería. José Antonio, pero eso no va a ocurrir. De hecho, no sé usted, pero un periodista tan mal pensado como yo, el hecho de que la señora Tadei y toda esa corte que fue a visitar al presidente, a mí me dio muy mala espina. ¿No habrá por ahí algún pacto en lo oscurito para no tocar todo este proceso desasiado? Desde luego que hay gente en el INE, en el nuevo INE, que está alineada con López Obrador. No todos, ¿eh? Pero el problema va más allá. No es solamente de quienes están alineados con López Obrador, sino que se puede generar un problema político de grandes dimensiones. Entonces, imaginemos que el Consejo General del INE, que no es solamente la comisión que avaló este proceso fingido, dijera no se puede hacer este procedimiento o les quitamos el registro y que eventualmente el tribunal dijera lo mismo, que el tribunal dijera les vamos a quitar el registro a los candidatos porque incurrieron en una violación a la ley y esa es la sanción prevista por la ley. Bueno, pues, se generaría una crisis política gravísima. ¿Por qué López Obrador no iba a acatar la ley? No a acatar la ley. Y menos en cuestiones como esta. López Obrador, yo no sé qué haría, pero desde luego que impondría a su candidato, al margen de lo que diga la ley, a lo mejor con ayuda del ejército o qué sé yo, y se puede crear una crisis profunda. Por eso no creo que lo haga el tribunal. ¿Debería de hacerlo? Sí, en cumplimiento estricto de él al ley. ¿Lo va a hacer? Creo que no. Creo que van a disimularlo o van a exhortar a que el procedimiento lo hagan hasta septiembre, octubre, que es cuando empezaría propiamente o más tarde el proceso de precampaña. Pero como Morena no va a obedecer, pues entonces sí se genera una situación ahí conflictiva. Yo lo que lamento es que en este gobierno la ley cada vez se cumple menos. Y en esa medida el Estado de Derecho se va debilitando, que es justo lo contrario de lo que prometió López Obrador. Él prometió fortalecer el Estado de Derecho, ya de veras, como los gobiernos liberales, y ha hecho exactamente lo contrario. Vamos a quedar con un Estado de Derecho mucho más debilitado y con unas leyes que nadie cumple. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Estamos haciendo pasar por bueno lo malo y ya nos estamos acostumbrados que es lo peor, como usted lo menciona. ¿Cómo ve este asunto de las corcholatas? Marcelo Ebrard haciendo unas cosas que yo las veo como desfiguros. No sé su mejor opinión, eso de haber dicho que el hijo de López Obrador podría ser titular de una secretaría para preservar a la 4T y todas esas cosas. ¿Le salió el tiro por la culata? ¿O veremos a Marcelo haciendo esos desaguisados? Sí, yo creo que cometió un grave error. Yo creo que las nuevas reglas, las que se establecieron hace una semana, le favorecen a Marcelo. ¿Por qué? Porque obligó a que se renunciaran a su cargo, que eso le daba ventaja a Claudia Sheinbaum. Bueno, eso lo logró Marcelo, ya están en condiciones un poco más equitativas. Logró que también hubiera encuestas espejo, lo cual limita la posibilidad de inventar una encuesta a modo sobre las rodillas, porque tiene que haber una tiene que haber una congruencia en los resultados. Eso también fue ventaja para Marcelo. Le abrió una puertita a Marcelo para poder competir en estos meses y a lo mejor acercarse a Claudia y a lo mejor de verdad poder captar el voto ciudadano gracias a las encuestas reales que va a haber. Pero está cometiendo errores. Eso de haber ofrecido este cargo al hijo de López Obrador, me parece que efectivamente le salió por la culata, que quedó como alguien pues muy arrastrado al presidente, como alguien que está más preocupado por quedar bien con el presidente que resolver los problemas del país y además como lo rechazó, creo que ese fue un error. El estar hostigando a Claudia a través de sus partidarios también es otro error, porque está violentando una de las leyes o de las reglas del propio acuerdo del partido. Entonces, creo que se le abrió una oportunidad muy buena a Marcelo y por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora le está desperdiciando. Tiene que cambiar, tiene que pensar bien sus estrategias, porque de lo contrario va a desperdiciar esta oportunidad. Don José Antonio, ¿está cantada esta elección que no es elección o esta pre-campaña que no es pre-campaña? ¿Es Claudia? No, para mí no. Sí se veía así, pero precisamente con las nuevas reglas, aunque falta precisar todavía cuántas preguntas vienen, qué tipo de preguntas, o si va a ser una sola pregunta, en fin, falta precisar algunas cosas, pero como lo dije, este nuevo acuerdo de el partido le abrió posibilidades a Marcelo. Yo a Marcelo lo veo como alguien que tiene más capacidad de conexión, como más capacidad de discurso, como mejores propuestas que Claudia. En las entrevistas que pueda haber en estos meses, Marcelo podría crecer y hay algunas encuestas que los ponen no tan diferenciados. Entonces, yo creo que Marcelo, si hace bien las cosas, puede ganar terreno y entonces se vuelve competitivo el asunto. Ya no va a ser tan fácil para López Obrador decir, hagan la encuesta con 20 puntos de ventaja para Claudia, porque precisamente en las encuestas espejo te pueden decir otra cosa. Entonces, no doy por hecho que ya está esto ya determinado. Sí creo que tiene ventaja Claudia. ¿Cuál es su ventaja? ¿Qué tiene el favor de López Obrador? Casi es su única ventaja, porque ni en personalidad, ni en capacidad de conexión, ni en discurso, me parece que sea buena. Yo creo que Marcelo la rebasa con mucho. En parte, por eso tampoco hubo debates y ahí no le concedieron eso a Marcelo, porque Marcelo le ganaría de calle a Claudia. Entonces, yo creo que todavía depende de lo que haga Marcelo, puede haber competencia, pueden cambiar las cosas, pero si comete muchos errores Marcelo, como los que ha cometido en estos primeros días, se le va a caer la oportunidad. En una apreciación muy personal, don José Antonio, a mí me parece que Marcelo está queriendo llamar la atención a como dé lugar y en ese tenor pues está cometiendo estos errores que usted bien menciona. Ahora bien, los demás contendientes que no son contendientes, precandidatos que no lo son, ¿son comparsa o qué opina incluso de Jacob Polensky que llamó que es una grosería que la hubiesen hecho a un lado, que ni siquiera la recibieron ni la atendieron? Sí, pero ni siquiera levantó la mano a tiempo y haber levantado la mano a tiempo a lo mejor la consideraban, como el caso de Ricardo Monreal. No, no entiendo bien cuál es el juego de J.Cole. Hay quien dice que está cercana a Marcelo y que esta es una forma también de golpear a Claudia al decir, mira, Claudia no apoya a una mujer, yo estoy apoyando que haya más mujeres, que haya equidad de género y Claudia no apoya, a la mera hora no es feminista. Creo que ese es el mensaje que quiere enviar J.Cole y muchos dicen para favorecer a Marcelo porque muchos dicen a mí no me consta que tienen una relación cercana. Entonces, tal vez sea parte de estas estrategias de Marcelo para pegarle a Claudia, pero repito, si lo hace mal, si no lo hace con cuidado, le puede salir mal el juego porque si rebasa ciertas reglas, pues sí lo pueden descalificar el propio partido, ya no digamos el tribunal, el propio partido puede decirle, oye, estás rompiendo las reglas que fijamos, entonces, por lo tanto, quedas tú modificado y ya verá él qué hace, pero por lo pronto el propio partido ya, yo hago una advertencia por ahí, también de Mario Delgado decir, no, 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 es que se tienen que cumplir las reglas porque de lo contrario se puede perder la candidatura. Entonces, creo que tiene que jugar con mucho cuidado Marcelo, creo que tiene con qué, yo sí creo que él tiene mucho con qué en las entrevistas, en las pláticas que haga, en sus asambleas, tiene mucho con qué jalar voto y ser competitivo, pero si se descuida, pues entonces o le puede salir mal o incluso lo quitan de la contienda. Y además, coincido con usted lo que dice, un hombre, un políglota, un hombre que sabe que de alguna manera fue un apagafuegos en este gobierno tan polémico de López Obrador. Ahora, mi cuestionamiento para alguien como usted que sabe de lo que estamos hablando, don José Antonio, ¿podría haber un rompimiento? ¿En Morena se podría dar un rompimiento partiendo de Marcelo Ebrard? Sí, no lo descarto. Desde luego que estas reglas tenían la intención precisamente de concederle algo a Marcelo para que no se vaya, para que tenga menos pretextos para irse, pero si de todas maneras se le hace algún tipo de trampa, si de todas maneras no se respetan las encuestas, a lo mejor él puede tener el argumento y la decisión de decir, bueno, pues me voy, me voy a Movimiento Ciudadano, aunque también ahí hay una ley que podría interpretarse en el sentido de que no puede competir por dos partidos en el mismo proceso, depende de cómo se interprete la ley, pero ahí está, hay una ley también que te impide participar simultáneamente, es decir, a lo mejor dentro del mismo proceso de candidatura presidencial en dos partidos distintos. Tendría él que, como ahorita él puede alegar de decir, esto no era para una candidatura presidencial, sino para coordinador y salirse si ve que va a perder o si ve que no le están jugando limpio, se puede salir antes e irse con Movimiento Ciudadano y cuando le digan, oye, es que participaste en el proceso de Morena, no, ese era para coordinador, ahí paradójicamente esta desviación, esta simulación le puede servir a él legalmente. gracias de verdad, José Antonio Crespo, una de las mentes más brillantes y lúcidas de nuestro país, de México, y yo le agradezco que haya estado en exclusiva con nosotros. Gracias, don José Antonio. Con mucho gusto, cuando gusten, estamos a sus órdenes. Muy bien, pues ya lo escucharon ustedes, es un hombre que sabe, es un hombre crítico, un hombre analítico, un hombre que sabe lo que dice y lo hemos tenido en exclusiva para todos ustedes. Esta fue la revolución del debate en la llaga. Hasta la próxima. Gracias.